El próximo 5 de diciembre se cumplen en Colombia las elecciones populares de los Consejos de Juventudes en un propósito de dar mayor participación a la juventud en las decisiones democráticas de la nación. Mis aspiraciones son como candidato al Consejo de Juventudes aquí en la ciudad de Barranca Bermeja como iniciativa poder hacer un buen trabajo con todos los jóvenes, poder ser un respaldo para los jóvenes de Barranca Bermeja y dar lo mejor de mí para construir una mejor ciudad. En Barranca Bermeja son varios los partidos y organizaciones sociales las que han inscrito sus candidatos y sus listas para participar en estas justas. Las elecciones serán el 5 de diciembre, las características son los jóvenes que pueden votar, son los jóvenes entre las edades de 14 a 28 años, entonces pues hago la invitación para que los jóvenes se impulen, hagan parte de esto y pues esto es un escenario que los jóvenes pueden participar para escoger a los líderes del futuro. Uno de los aspirantes a ser consejero explica para enlaces de noticias cuáles son sus propuestas, motivos y también su hoja de vida para aspirar a ser elegido en diciembre próximo. Los consejos son consejos municipales, sí, son llevados a cabo pues en las diferentes ciudades del país, entonces la invitación es esa, participar en estas para poder pues escoger a jóvenes que nos representen en un futuro. Desde la organización electoral se dijo que todo está dispuesto para el cumplimiento de este certamen democrático inédito en su realización en Colombia.